Bueno, estamos haciendo formalmente hoy entrega, como establece la ley del Poder Público Municipal, de nuestra memoria y cuenta, el informe de gestión que ya entregamos en la sede del Consejo Municipal de San Cristóbal y acabamos de entregar la cuenta de lo que ha sido el ingreso, lo que han sido los recursos que hemos obtenido a través del ingreso propio de la recaudación y a través de también los aportes que da el Ejecutivo Nacional y Regional, que no representan sino el 6% del total del presupuesto del año pasado, un 94% de estos recursos provinieron de la recaudación. Rendir cuenta es muy importante, garantiza y muestra cómo hemos administrado de manera eficiente, transparente y honesta nuestros recursos, cómo hemos atendido las prioridades en materia de servicios, de seguridad ciudadana y también en la parte social de nuestra ciudad. Cómo en tiempos de crisis nos toca a todos arroparnos hasta donde la COVID alcanza, pero no ha dejado de ser importante ni prioritario para el gobierno de la ciudad cordial poder invertir estos recursos en el mantenimiento de nuestro espacio público, nuestro plan de asfaltado San Cristóbal, mejores vías, el mantenimiento de áreas verdes, la limpieza, el barrido de nuestras calles, el sistema de recolección en materia de seguridad ciudadana, poder fortalecer nuestros cuerpos y organismos de seguridad, la policía municipal, el cuerpo de bomberos y también a nuestros funcionarios de protección civil municipal. En materia social, nuestros planes San Cristóbal, una ciudad donde todos los derechos sean para todas las personas, es nuestro principio, es lo que nos mueve. Hemos ido con nuestras jornadas sociales a las comunidades más desasistidas de nuestro municipio, nuestro plan La Mejor Madre para mujeres de escasos recursos que están embarazadas y necesitan de este apoyo. También nuestro programa de la juventud prolongada con dignidad, una oportunidad y una agenda para compartir en familia con nuestros abuelitos, con las personas de la tercera edad en las distintas comunidades de nuestro municipio. Y nuestra agenda de Vive San Cristóbal, una plataforma de recreación, cultura, deporte y turismo y una oferta permanente en el espacio público para el encuentro ciudadano, como es la visión de nuestra gestión y como ya lo hemos hecho en realidad durante este año 2016. Entregamos, bueno, 12 tomos de información, no responde sino a largo trabajo que hemos hecho en tiempos muy difíciles, pero donde nuestra gestión se destaca entre muchas otras gestiones que lamentablemente no cuentan con los recursos suficientes para poder salir adelante. Y nosotros, gracias a ese compromiso ciudadano, gracias al pago de impuestos, que aún no son suficientes para atender el 100% de las prioridades, hemos logrado a través de una administración transparente, eficiente y honesta poder destinar estos recursos a las principales prioridades que tiene nuestra ciudad.